Buen día, Dios les bendiga. En esta oportunidad desarrollaré 28 puntos para culminar este tema sobre el suicidio y sobre la depresión. Punto número 1, dice 2 Timoteo 4.16, En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice el versículo 17. Número 1. Si un predicador o pastor dice la verdad, se sorprenderá sobre la tasa de depresión. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es que es el segundo trabajo más estresante después de ser presidente de Estados Unidos. Y no estoy hablando de charlatanes o de gente que lucra con la palabra. Estoy hablando de aquellos que se entregan al espíritu. Número 2. ¿Por qué? Porque al que predica a Satanás lo ataca en la carne, en la mente, en el alma, y número 4, en el espíritu. Número 3. La pregunta sigue en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué se apresura a suicidarse el pastor? Pregunta en la radio 104.1 FM y la programación de el programa La Era en Estados Unidos. Número 4. 70% de pastores sufren de depresión y 71% de agotamiento por estrés. Entonces, teniendo esto en cuenta, veamos las consecuencias. Número 5. 72 de cada 100 predicadores dicen que sólo abren la Biblia cuando van a preparar un sermón. No se están llenando de sí mismos, a sí mismos digo de la palabra. Sólo se puede dar entonces de lo que se tiene. Número 6. 80% dicen que el pastorado ha dañado a su familia y 70% dicen que no encuentran un amigo con quien hablar. Número 7. The Chaffer Institute also reports that 80% of seminary and Bible school graduates will leave the ministry within 5 years. Y dice, 80% dejan el ministerio a los 5 años. Pueden estar ahí, pero sólo en persona. Número 8. Se mueven de la ansiedad a la depresión, luego a la psicosis y luego a darse un balazo en la cabeza. Número 9. No hay ningún trabajo que Satanás ataque como a este. Pues la profecía sobre la serpiente dice, destruiré al pastor y esparciré a las ovejas. Número 10. La depresión y el suicidio de jóvenes de 19 a 25 años es alta. Pero no se compara con la tasa de depresión en los predicadores. El último que se mató, el último predicador a 6 millas de mi casa con 950 miembros en esa iglesia, oraron por el sermón y el pastor se había metido un balazo en la cabeza en su casa. Ni su esposa sabía el gran pozo profundo, depresivo en que él estaba. Número 13. ¿Qué digo? ¿Qué están haciendo pastores cuando se les arruina un vehículo? Escuchen. Digo, busquen ayuda. Busquen ayuda. Número 14. ¿Acaso no asignó Dios un médico a Pablo y puso en el corazón del doctor Lucas que no lo abandonara? Y Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Número 15. ¿Creen que Dios lo puso ahí a Lucas para adornar una mesa? ¿Creen ustedes que son mejores que Pablo? ¿Quién tiene oídos? Oiga. Número 16. Un arranque de ira, un ataque de ira conducirá a una gran amargura. La gran amargura conllevará a una gran depresión crínica y luego a problemas cardíacos u otros órganos y ahí sucesivamente. Número 17. Una desolución, un amor perdido, conlleva a las drogas, al alcohol, a la depresión y luego el combo. Por eso debemos atender este problema de la raíz. Número 18. ¿Es fácil ser legalista o un libertino o un populista? Número 19. No es fácil seguir al Espíritu Santo. Mateo 7 dice que es un camino estrecho y es un camino cuesta arriba. Los que dicen que es fácil ni siquiera han empezado. No se preocupen. Ya predicadores me dijeron todo y de todo. Ya me insultaron por decir todo lo que he dicho hasta ahora. Número 20. ¿Quién? Pastores de asentado o pastores que adoran más a un presidente que al Señor Jesucristo. 21. Pastores, predicadores, busquen un amigo. Es un gran consejo. Si no te contesta llamadas, entonces no es tu amigo. Tu amigo es como tu mujer. Si no le contestas, te jalará las orejas. Ahora, si tú no le contestas a tu amigo, entonces piensa. Piensa dónde estás. No eres buen amigo. Número 23. Se han hecho estudios de más de 30 años que tener un amigo o una amiga equivale a miles de pastillas y miles de calmantes. Lo que estoy tratando de decir es que somos un conjunto de gentes trabajando juntos para el mismo propósito de esta gran creación que es el ser humano. Número 24. No hablo de amigos del mundo porque te llevarán a los vicios y te conducirán a un combo de problemas. Número 25. Número 25. Hay médicos, neurólogos, trabajadores sociales, doctores en neurología, etcétera, psicólogos, que se han propuesto decir que no se requiere medicina para esta enfermedad. Son doctores en ignorancia. Cada tema tiene su incógnito. Cada loco con su tema. Número 26. La depresión literalmente congela el alma, neutraliza. 100% paraliza la mente y el cuerpo. La persona no puede ni mover un dedo cuando ha llegado, ha tocado el piso de la depresión. Número 27. ¿Por qué la depresión es un espíritu de enfermedad? Porque quita los frutos del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y todas las cosas que sabemos. La depresión quita todo eso. Así que, pregunto, ¿puedes tú dar lo que no tienes? Y tú estás expuesto a dar ánimo, estamina, espíritu y energía a estos jóvenes de los que he hablado. Dejen preguntas o comentarios en el canal de YouTube. Digo, si alguno se digna en hacerlo, bendiciones.